Películas de dibujos animados está pasando por una etapa de oro. Con un presupuesto de más de 50 millones de dólares y un elenco de estrellas internacionales, 20th Century Fox ha lanzado a Anastasia por todo lo grande. Es la primera vez que trabajo en una película de dibujos animados, cantando en la película y en portugués, también que me aventuro a cantar en portugués. También me voy a aventurar a cantar en inglés para Asia, para Filipinas. Estoy muy contenta, te digo que me siento como si yo fuera Anastasia. Fascinada por el personaje, Thalía se entregó plenamente a esta interpretación, pero ¿reconocerá al público a Thalía? Se me salía mi estilo, ya sabes que se me salía el estilo, pero me decían, no, 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 recuerda que eres el personaje. Bueno, entonces tenía que frenarme un poquito, ¿no? Pero sigue teniendo mi sello y se oye una voz como muy dulce, muy bonita y tengo la oportunidad de lucir la voz porque van tonos desde muy abajo hasta muy altos y muy largos y estoy, bueno, emocionada por poder lucir ahí un poquito más la voz.